La empresa de servicios públicos de Chía cuenta con personal capacitado para brindar capacitaciones a parte de la comunidad. La empresa de servicios públicos de Chía cuenta con un grupo de participación, gestión y educación ambiental. Las personas que hacen parte de este grupo de trabajo son las encargadas de hacer capacitaciones y dictar sus sensibilizaciones en los conjuntos residenciales, juntas de acción comunal, en los colegios, precisamente para invitar a los ciudadanos y empezar desde los niños, desde los jóvenes, para hacer esta participación masiva de la protección al medio ambiente y de la disposición adecuada de residuos sólidos. Los niños también hacen parte de estas capacitaciones y son los más inquietos a la hora de preguntar. Los niños son muy participativos, ellos generalmente son los más influyentes y los que más iniciativa tienen. Ellos participan en las clases de reciclarte, que es uno de los artes de manejar el reciclaje, los materiales recuperables. Y ellos son muy activos, ellos participan, ellos llevan la información a las casas. Pero si nosotros como adultos no nos hacemos parte de la historia y participamos también por el uso adecuado de los residuos sólidos, pues no vamos a tener ningún avance. Los muchachos son muy participativos. De hecho, la empresa de servicios públicos, en común acuerdo con algunas otras empresas, ha hecho concursos de participación de los colegios, de las juntas de acción comunal, donde han habido premios y donde han habido grandes participantes en el tema de manejo adecuado de residuos sólidos. De igual forma, se viene realizando un trabajo importante con varias juntas de acción comunal del municipio de Chía. La empresa de servicios públicos, en unión, en común acuerdo con las juntas de acción comunal, con los barrios, con los sectores, hacemos brigadas de aseo los días sábados. Es importante que los vecinos de los sectores, de las veredas, si vemos que el presidente de nuestra Junta de Acción Comunal gestiona ante la empresa de servicios públicos una brigada de aseo, participemos, hagámonos parte activa de esta actividad, porque vemos que se está haciendo la actividad, que se está recolectando y no somos, de pronto no tenemos la iniciativa de participar, pues no es común, o sea, no está dado para la actividad. La actividad precisamente se trata de convivir en comunidad, de trabajar activamente, unidos, en equipo, y hacer equipo es lo más importante. Debemos mezclarnos con todos los vecinos y hacer una excelente brigada de aseo para que nuestro sector, nuestra zona de convivencia permanezca limpia y sin tanto mugre como la vemos muchas veces. Es importante la participación de alguna comunidad que colabora con la aseo de la Ciudad de la Luna. Los vecinos ellos salen, ayudan a barrer su frente de su casa, a sacar de pronto lo que tengan represado en la casa, colchones, muebles viejos, se lleva a los cooperarios de barrido de la empresa, ellos ayudan a barrer el sector, si hay vallados se despapelan los vallados, se limpia, y después de estar todo ya recopilado en bolsas, en un solo sitio o en varios sitios, se envía un vehículo de recolector para que recoja todo lo que salió en el transcurso de la brigada de aseo. Es fundamental que a las jornadas de aseo la comunidad se integre y participe activamente. Sí, demasiado importante. Si ya que el presidente de Junta de Acción Comunal o la persona que haya hecho la gestión ante la empresa logró la jornada de aseo, pues participemos, integrémonos, entre todos vamos a hacer una chía más limpia, un ambiente mejor para convivir todos. La comunidad interesada en una jornada de aseo en su sector puede hacerlo de dos maneras diferentes, con el presidente de la Junta o directamente con la inserchía. Una de dos, o pueden comunicarse por medio del presidente de la Junta de Acción Comunal para que él gestione al interior de la empresa de servicios públicos, o dirigir una carta, una carta a la empresa de servicios públicos y radicarla en atención al usuario.